a cuentas bajo cero para ver quién gana el segundo punto del día. Por lo tanto, voy a pedir aquí, fíjese, me van a pasar, gracias. Producción está en todos los detalles. Y usted sabe que a este juego la gente no se le quiere animar. No se le quiere animar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque dicen que está al lado, pero se olvidan de la crioterapia. Jefe, arranca el equipo verde o el equipo rojo. Arranca, a ver, déjeme pensar, el equipo verde. Verde, verde, el equipo verde. ¿Estás preparado? ¿Pitu, adelante? ¿Estás preparado? ¿Listo? Muy bien, arranca entonces, Pitu. Vamos a jugar a cuentas bajo cero. Ustedes saben de qué la va esto. Se tienen que poner ahí, usar la crioterapia, que es tan pero tan importante. Hace calor, voy a verlo. Y responder... ¿Qué esperas? Dale, metete. ¿Vamos? No, si yo tengo que decir combate. Ahí va. ¡Ahí está dentro! Bueno, ya está. Arranca, Pitu. ¿Ese es el equipo verde? ¡Ay, las travesuras de gato! Esto es... ¡Combate! 6 por 7. 42. Correcto. 9 más 18 más 2. 29. Correcto. 58 menos 19. 39. Correcto. 16 por 5. 80. Correcto. 7 menos 1 menos 3. Pitu. 3. Correcto. 45 por 3. 135. Correcto. 42 menos 24. Correcto. 18. 18. Correcto. 65 más 81. 146. Correcto. 18 más 19. 37. Correcto. 12 más 13. 25. Correcto. 54 menos 45. 9. Correcto. 43 menos 34. 9. Correcto. 40 por 3. 120. Correcto. 6 menos 4 más 15. 17. Correcto. 95 menos 7. 88. Correcto. 6 más 7. 13. Correcto. 7 más 8 menos 9. 6. Correcto. 78 más 48. 1 minuto. 124. 126. 12 más 15. Menos 1. 26. Correcto. 13 por 3. 39. Correcto. 90 menos 76. 14. Correcto. 12 menos 7. Más 4. 12 menos 7. Más 4. 9. Correcto. 13 más 28. 41. Correcto. 3 por 21. 63. Correcto. 9 más 42. 51. Correcto. 72 dividido 8. 9. Correcto. 17 más 17. 34. Correcto. 7 menos 3. Más 4. 8. Correcto. 17 por 3. 51. Correcto. 15 más 21. 36. Correcto. ¿Qué le parece? Este muchacho es matemático. ¿Dónde estudiaste? En una escuela en Valladolid. ¿Qué le parece? Sí, me parezca. Che, qué poncho loco de gato. Qué lindo poncho. La verdad que yo me estaba... Hermoso, ¿eh? Escuchaba ahí que la gente le llamaban cosas a la atención. Bueno, muy bien, Pitu, me parece. Me parece a mí. Le piste una. No sé cuántas. Ay, qué... Ay, le piste una. Está en lo correcto. 29 cuentas correctas. ¿Vos me estás canceleando o no? Porque son 30 preguntas. Correcto. Iba a ser el perfecto. Muy bueno. No lo puedo hacer, pero es una muy buena performance. Ok, muchas gracias. Gracias. Perfecto, realmente. Es muy difícil hacer cuentas bajo cero porque piensen que acá está Frescolari. Y a ver, este gato... Toque, toque... No, 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 no. No, que después andaba fólico. Se da cuenta, bueno. Vamos a seguir jugando porque es el momento del equipo rojo. El gato no haga travesura, no disperse. Así que por favor, adelante. El borradón al combate. Estoy hablando de Paios. Escuchá, va. Entra bailando, Paios, podés dar cuenta. Es acero. Acero, rompe, rompe, rompe. Pepe, rompe directamente. ¿Vos crees que va a ser la misma performance, Pitu? No, peor. Adentro, Paios, el maradona de combate. ¿Será el maradona de las matemáticas? A ver. Arranca entonces y lo que sufre Paios es porque esto es... ¡Combate! 56 más 15. 71. Correcto. 61 menos 12. 49. Correcto. 3 por 24. 72. Correcto. 8 por 5. 40. Correcto. 18 dividido 6, Paios. 3. Correcto. 14 más 37. 14 más 37. 51. Correcto. 11 menos 9. 2. Correcto. 16 más 15. 31. Correcto. 5 por 11. 55. Correcto. 34 más 9. ¿Cuánto? 34 más 9. 43. Correcto. 65. 65 más 5 menos 4. 66. Correcto. 18 menos 11. 7. Correcto. 89 más 21. 89. Más 21. 111. 110. 110. Ay. 7 por 3. 21. Correcto. 101 menos 54. 101 menos 54. 46. 47. 81 menos 8. 73. Correcto. 17 más 18. 35. Correcto. 17 más 45. 17 más 45. 62. Correcto. ¿Y 17 más 13? 30. Correcto. 9 más 7. 16. Correcto. 78 más 18. Wilton. 96. Correcto. 11 menos 7. 4. Correcto. 48 dividido 16. 3. Correcto. 7 por 11. 77. Correcto. 11 más 11 menos 8. 14. Correcto. 22 por 5. 110. Correcto. 29 más 35. 29 más 35. 34. 64. 22. 66 menos 44. 66. 22. Correcto. 33 más 11 menos 4. 40. Correcto. 4 más 9. 13. Correcto. Perfecto. Entonces no hay más preguntas. No hay más preguntas. Vamos a ver. Perdón, 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 perdón. Usted si quiere saber, papá, digo. ¿Cómo hizo? Yo me fui a otro lado, viste, a hacer la... ¿Se cambió el acto? Bueno, no sé, me llama la atención. ¿Qué es? Uh, sonámbulo. No lo despierte, no lo despierte. No, no lo despierte. No se puede despertar, sonámbulo. No lo despierte, no lo despierte, chicos. No lo despierte. No se puede despertar a la gente sonámbula. No, bueno, pero no sé por qué vienes a mí. No se puede despertar a la gente sonámbula. A ver, lo voy a llevar para acá, a ver si me sigue justo con esto. No se puede despertar a la gente sonámbula. El gato no lo despierte. Bueno, ah, bueno, bueno, venga, venga, no, no, no. Bueno, hay que seguir jugando. A ver. Hay que seguir jugando. Bueno, yo no sé, perdón, discúlpenme, pero la verdad me llama la atención. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cosa rara, bueno. Vamos a seguir jugando, jefe. ¿Cuántas preguntas, cuántas respuestas correctas? 27 respuestas correctas para Payó. Le quiero decir algo. Los chicos hoy de combate están increíblemente. Han estudiado. Volvió el cole y volvieron los chicos de combate. Y ahora es el momento del equipo verde y va a entrar Elia. Estoy hablando de Micaela Biciconte. ¿Cómo andás, Bici? ¿Bien? Bien, Poyito. Adentro, por favor. Ahí está. Hoy es poca charla porque vienen muy bien los chicos y no vas a romper esto que venimos. Venimos muy bien, nos vamos a romper la rutina. Ahora vemos. Perfecto. ¿Siempre tenés esa buena onda? Es que este juego lo odio, dale. Ahí está, perfecto. Entonces adentro, Micaela. Adentro, no estás tomando sol. Estamos jugando, estamos en combate. La sexta generación. Bueno, metelo, dale. Metete y yo digo esto en combate. Esto es combate. 29 más 5. 34. Correcto. 10 por 31. Perdón, ¿cuándo? 10 por 31. 310. Correcto. 4 por 7. 32. 28. 12 por 0. 0. Correcto. 66 dividió 6. 3. 11. 59 menos 18. 4. 41. 45 menos 7. 38. Correcto. 9 más 8 más 7, Mica. 9 más 8. Más 7. 24. Correcto. 15 por 5. 75. Correcto. 6 por 5. 30. Correcto. 4 más 7 más 9. 20. Correcto. 37 menos 18. Paso. 19. 104 dividido 4. 10. 26. 69 dividido 3. 7. 23. 4 por 5. 20. Correcto. 27 más 31. 21. 50. 60. 58. 3 más 6. 9. Correcto. 72 menos 40. 32. Correcto. 62 dividido 2. 31. Correcto. 10 más 11 más 12. 10 más 11 más 12. Sí. 33. Correcto. 29 menos 11. 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7, 7. ¿Cómo? Quiero que me mandes un mensaje. ¿Cuánto? 29 menos 11. 29 menos 11. 29 menos 11. A mí me gustó también. 18. Correcto. 3 más 28. Solo quisiera que discaras mi número. Baby, no te pido nada especial. Solo que me llaman cuándote que se cerraba. 31. ¡Ay, tiempo para Mica! El frío, que te cuesta mucho realmente, ¿no Mica? ¿Querés saber cuántas respuestas correctas has hecho? Ay, sí, me da mucho la luz, va, agárrate. Está bien, agárrate tranquila. A ver, jefe, ¿cuántas respuestas correctas hay? 14 respuestas correctas. 14 respuestas, bien. Un novio hizo el doble casi, pero está bien, son una linda pareja, son un combo. Bueno, gracias, ¿querés que te ayude, querés que te acompañe hasta allá? ¿Estás bien? Bueno, jefe, entonces, yo, ¿qué quiere? ¿Qué es un cabernícola? ¿Qué es esto? Y es medio cabernícola. No, ¿me quiere pelear? No, 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 yo no. Está Paios por ahí que me defiende, está Bruno, tengo gente amiga yo acá. Tómese la, váyase, váyase a sus cuchara. Tiene una cuchara, vaya para allá, vaya para allá. La cueva, la cueva. Vaya para la cuevita. Ah, sí, perdón que lo trate así, porque la verdad me pongo nervioso y... Pásase para allá. Un hielito, un hielito. Ay, Dios, es increíble. Bueno, vamos a seguir jugando, es el momento del equipo rojo, ¿saben quién viene ahora? ¿Quién viene? Bianca Di Pascuale. Adelante, Bianca, ¿cómo te ves para...? Muy bien, muy bien. Adelante, entonces, todas las parecitas están jugando. Qué feliz que está Cuentas Bajo Cero. Es la participante número cuatro, la ayuda del cavernícola, el gato cavernícola. Sí, que... Ahí está. Bueno, ¿qué está? ¿Está fresco? Ah, bueno, crioterapia es esto. ¿Yo ayudo? Sí, 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 haga palanca. Ah, no, mirá, es así con esto nomás y está... Ahí viene el palio. ¡Oh, no! No, no se hace eso. ¿Sabés por qué hace eso? Traición, traición. Porque quiere que te pelees y que te vayas unos días en su casa. Me dijo eso... No. No, 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 no. No molestes, el perro. Ah, bueno. Sí, dale, por favor. Bueno, vamos a jugar entonces, ahora sí, participante número cuatro. Ya está Bianca dentro de la valladera y esto es... ¡Combate! Siete más cuarenta y cinco. Cincuenta y dos. Correcto. Siete por siete. Cuarenta y nueve. Correcto. Setenta y seis más treinta y cuatro. Cien. Ciento diez. Treinta y uno menos diecisiete. Diez, catorce. Correcto. Ocho más nueve menos cinco. Doce. Correcto. Setenta y tres por dos. Ciento cuarenta y tres. Ciento cuarenta y seis. Cuarenta y cinco más cuarenta y seis. Eh, cincuenta y uno. Noventa y uno. Setenta y nueve menos cuarenta y cinco. Ah, como de vuelta. Setenta y nueve menos cuarenta y cinco. Treinta y cuatro. Correcto. Catorce por cinco. Eh, setenta. Correcto. Setenta y ocho más veintiuno. Noventa y nueve. Correcto. Tres por cuatro. Doce. Correcto. Cincuenta y nueve menos cuarenta y seis. Eh, trece. Correcto. Noventa menos sesenta y siete. Eh, veintidós. Veintitrés. Veintidós. Veintidós más nueve. Eh, veintidós. ¿Cómo? Veintiuno. Correcto. Trece más seis. Menos doce. Eh, siete. Correcto. Treinta y cuatro más doce. Eh, cuarenta y seis. Correcto. Setenta y seis menos nueve. Eh, sesenta y ocho. Sesenta y siete. Sesenta y nueve más catorce. Eh, ochenta y uno. Ochenta y tres. No. Setenta y siete menos treinta y tres. Treinta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta menos seis. Eh, treinta y cuatro. Correcto. Ocho por ocho. Uf, me vale. Eh, sesenta y cuatro. Correcto. Cuarenta y seis menos siete. Eh, treinta y nueve. Correcto. Diecinueve más treinta y uno. Eh, cincuenta. Correcto. Veintidós más cincuenta y cinco. Setenta y siete. Correcto. Cinco más siete. Doce. Correcto. Trece por cinco. Eh, sesenta y cinco. Correcto. Cuarenta y cinco más seis. ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelva el gato, vuelva el gato! ¡Ah, no, 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 no! ¿Qué? ¿Cómo estuvo? Complicado. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate acá en Chilo, ¿pararon cuántas, cuántas? Sí, acá no. Perfecto. A ver si está frío esto, si está en la... No, pará, Payo, no. ¿Qué tocas me dice Payo? Quiero ver si está frío, mirá. Quiero ver si está frío. Jefe, ¿cuántas respuestas correctas hicieron? Vamos a ver esa replay de la última pregunta, a ver. A ver, me encantaría saber. Quiero verte una duda, a ver. A ver, siete. A ver. Correcto. ¿Cinco más siete? No sé, gato. Doce. Correcto. ¿Trece por cinco? 65. Correcto. ¿Cuarenta y cinco más seis? Bien. ¿Entró, jefe? No, señor, la última no entró, 18 respuestas correctas. Mirá qué canchera está acá para una producción de Bianca. Gracias, Bianca, querida. Le voy a pedir el gato... Ay, claro, perdí morir. Yo que lo... ¿Cómo? Parapay. Lleve, lleve, lleve. Lo de la cola me gustaba, pero no puede, no puede. Pero es una cosa... Veo cosas raras yo, pero bueno, no sé. No sé qué está pasando y nadie me cuenta a mí. Yo estoy ahí muy concentrado en lo que está sucediendo. Bueno, y ahora sí es el momento de Pity. Ahí viene Pity. Adelante. ¿Qué pasa? Tranquilo, adentro, vamos. Bueno. Bien. Hermoso. ¿Feliz? Felicísimo. Adelante. Bueno, el maquillaje... No, no, adentro usted. Adentro usted. Bueno, entra entonces Pity. Queda un participante del equipo verde y uno del rojo. ¿Cómo vamos hasta acá en respuestas correctas, jefe? 45 para el rojo, 43 para el verde. Muy parejo. Yo le digo que vamos a tener que poner un jacuzzi para Pity en la próxima. Pero bueno, ahí entra. Esto más abajo. Ahí va. Ahí está. Ahora sí, arranca entonces. Ya está Pity. Y el gato hace de las suyas. Esto es... Combate. 11 por 7. 77. Correcto. 99 más 22. 131. 121. 17 más 2, menos 3. 16. Correcto. 205 menos 6. 199. Correcto. 87 menos 79. 8. Correcto. 103 menos 31. 103. Menos 31. 72. Correcto. 4 menos 3 más 9. 4. Menos 3 más 9. 10. Correcto. 8 más 9, menos 4. 13. Correcto. 16 por 2. 36. 32. 4 por 6. ¿Cómo? 4 por 6. 24. Correcto. 7 por 6. 42. Correcto. 19 más 19. 38. Correcto. 25 más 5, más 25. 55. Correcto. 12 más 23. 35. Correcto. 5 menos 4, más 7. 8. Correcto. 6 por 8. 48. Correcto. 23 más 45. 58. 68. Ay, escuché cualquier cosa. 3 más 7, más 11. 21. Correcto. 23 más 34. 54. 57. 4 por 4. 12. 16. 23 más 12, menos 7. ¿Cómo es? 23 más 12, menos 7. 28. Correcto. 78, menos 66. 12. Correcto. 12 más 17, menos 5. ¿Cómo es? 12 más 17, menos 5. 24. 24. Correcto. 80, menos 45. 35. Correcto. 90, menos 77. 7. Eh... Tiempo. Tiempo. Ay, tiempo, 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 tiempo. ¿Qué es el gato? Quiero hablar con el gato. ¿Cómo crees que le fue, Pity? Creo que mal. Álcelo. Sí, 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 lléveselo, lléveselo el gato. Jefe, mientras el gato molesta a Pity, ¿podemos saber cuántas respuestas correctas hizo? Como lo señor, hizo 19 respuestas correctas. 19, está bien, es un buen resultado. Bueno, uno, 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 uno. Venga, venga, gato, venga, 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 venga. Quiero, quiero, gato, venga un segundo. ¿Me lo traes el gato? ¿Me lo traes? ¡No! No, que quede un participante. Venga, que ni... No, uy, uy. Pity, Pity versus el gato. Pity versus el gato. ¿Qué sucederá? ¿Quién ganará este duelo? Atención, es increíble. Uy, 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 uy. Pity lo busca. ¿El gato que corre? ¿Quién ganará este duelo, por Dios? ¿Ai, ai, 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 ai? Ah, le pide la amistad. ¿Será amistad? ¿Será real? Lo veo un poco sobreactuado, eh. Uy, 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 no. ¡Ay, ay, ay, no! Lo gané, no, no puedo creer. Sí, 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 sí. Uy, 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 uy. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. Con fuerza, tiralo sin corregir, tiralo con ganas. Uy, 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 uy. ¿Sabe fumar? ¡No! a ver qué pasa con este duelo y sigue no lo puedo creer lo que sucede loco repite pero no 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 pero para y ahora y ahora cambio pero no entiendo nada no entiendo nada este tiene más fuerza no lo puedo creer lo que está pasando es el gato el gato es increíble bueno basta no se peleen más listo no se peleen más orden vamos a jugar gracias piti gracias basta vamos a poner orden que llama mucho la atención de todo lo que sucede y ahora sí jefe cuántas respuestas correctas hizo el amigo piti y dijo 19 19 si señor 62 totales para el equipo verde 45 va el equipo rojo muy bien le quería preguntar eso porque es el último participante estoy hablando del equipo rojo es el momento de nacho nayar que tiene que hacer 18 para ganar 17 para empatar este juego 17 para empatar 18 para ganar 19 también para ganar y 20 para ganar adelante por favor vamos a poner la cara así a ponerle ritmo vamos el otro día ganó un juego muy importante está muy bien nacho adentro vamos dale vamos a jugar con 17 empata con 18 y más gana nacho nayar preparado puede ser el héroe ojo que viene muy bien esto es combate 12 más 9 menos 7 14 correcto 90 por 3 180 270 23 menos 11 12 correcto 51 más 32 para cómo no 23 23 correcto 8 más 7 menos 3 18 12 54 dividido 6 7 9 52 menos 8 46 44 5 por 6 30 correcto 4 más 4 más 5 12 correcto 15 13 correcto 43 correcto 22 por 3 32 por 3 96 correto correcto 29 más 68 87 correcto 97 correcto 23 más 8 menos 2 29 correcto 45 menos 7 38 correcto 112 menos 31 Paso 81 73 por 2 No siento las piernas 73 por 2 Eh, 144 146 81 menos 17 68 64 99 menos 78 12 21 41 menos 17 15 24 23 menos 7 Eh, 14 16 14 por 3 14 por 3 42 Correcto 33 menos 4 29 Correcto 13 por 3 Eh, 39 Correcto 48 dividido 4 12 Correcto 49 más 19 68 Correcto 35 más 8 45 43 81 menos 9 72 Correcto 4 por 3 Por 2 24 Correcto 11 más 5 ¿Qué es lo que nos diga directamente quién fue el equipo ganador? Manejen a usted, jefe. El equipo ganador fue ninguno porque hubo un empate. ¡Empate! 17 respuestas correctas para Ignacio Nayar. Muy bien, hay un empate, entonces... Muy bien, hay un empate, entonces...